Pues, resulta que como lo veníamos nosotros pidiendo desde hace ya, me parece que dos programas, Pedri ya está jugando de falso extremo. O sea, falso extremo, ¿por qué decimos de falso extremo? Porque estamos hablando que el Barcelona juega 4-3-3. Ronaldinho jugaba esta posición que si nos ponemos a darle un nombre que sea más real, vendría siendo el táctico, así le llaman a un futbolista que le dan ciertas libertades en ataque, que no es un extremo, no es un Dembélé, no es un Rafinha, es un futbolista que tiene la capacidad de dar pases de gol, que tiene la capacidad también de tener regate, que tiene capacidad de meter gol, que le da la posibilidad en momentos de tirarse como enganche, que como conocemos acá en América, en México casi ningún equipo juega con enganche, pero esos futbolistas con esas capacidades generalmente juegan de media punta. Entonces la prensa española lo reportó también de como Pedri, vamos a mandar ahí, de como Pedri ya estaba jugando de falso extremo, pero que nomás le ajustó media hora, aquí vamos a verlo, ya juega de falso extremo, o sea, ya con eso de que falso 9 y esas cuestiones ya se ponen demasiados nombres, yo lo tengo conocido como el táctico, lo mismo que jugaba Ronaldinho en el Barcelona, lo mismo que jugaba Andrés Iniesta en el Barcelona. Generalmente Andrés Iniesta era interior, casi toda su carrera jugó de interior, pero había partidos que cuando tú no tenías alguien que estuviera a un extremo de garantías, lo llegó a hacer Pep Guardiola, agarraba a Andrés Iniesta y lo ponía a jugar ahí. O sea, ahí lo está reportando la... Pero desgraciadamente, como lo reporta Mundo Deportivo, el experimento o ya jugar con... en esa posición con Pedri, pues duró muy poco tiempo, porque luego, luego le dieron un rodillazo muy, muy fuerte a... a Gabi. A mí me acuerdo que una vez me sacaron también de un partido así, por más que quise jugar no puedes, porque te duele. Y pues ya Xavi hizo lo que le pedíamos, que era jugar con Gabi, Frenkie y De Jong, porque realmente, como lo hablemos, como lo hablamos, aquí les voy a dejar la tarjeta de cómo desglosamos esa parte de cómo tenía que jugar Pedri de falso extremo, táctico, como yo les digo, porque Frenkie y De Jong están en un gran estado de forma. Gabi anda muy bien. Entonces, ellos de interiores y Pedri como falso extremo o táctico, como ya sucedió en este partido con el Athletic de Bilbao, pero realmente duró 30 minutos el experimento, porque como les digo, salió con ese golpe. Entonces, yo sí creo que Xavi tardó demasiado en hacer ese cambio, porque realmente ya lo hizo cuando cuando se sintió perdido de meter a Pedri más adelante para liberarlo de cuestiones defensivas que no baje a veces a apoyar hasta inclusive hasta el lateral, como lo hace Pedri con esa gran actitud y poderío físico a pesar de ser menudito. Pero aquí le tenemos que reconocer a Xavi que lo hizo tarde, pero lo hizo. Creo que eso habla bien de él como entrenador, pero sí podemos hablar bien de él como entrenador, pero de la mala suerte. porque cambia ese esquema que es un esquema muy rígido en el Barcelona, parece que te hacen firmar cuando ingresas como técnico, tú vas a jugar 4-3-3 porque así mandata que juguemos. Y pues como yo les se los dije el video ese que les dejo a la tarjeta, que no se hace uno de los cuatro extremos que tienen el Barcelona, cuatro o cinco extremos que tienen, no se hace uno bueno. El mejor es Dembélé, pero Dembélé no anda fino en la última jugada, quiere traspasar a los futbolistas, o sea, realmente no anda con confianza y realmente es mucho tiempo. Una cosa es Vinicius de 18 años que te termina mal todas las jugadas y otra cosa es un tipo de 25 años que te termine mal todas las jugadas. Hay una gran diferencia. Y aquí la mala suerte es que cuando haces ese cambio se lesiona de tus piezas claves. Entonces sin Pedri ahí en la medular en el interior pues se resiente ahora sí, si no está Gaby sí se resiente que no esté Pedri. Entonces no se beneficia tanto de la presencia de Pedri haciendo diferencia ahí arriba con libertad ofensiva porque no está Gaby. Entonces esta innovación táctica de Xavi que no es innovación tanto porque ya lo había hecho la temporada pasada con Gaby como que decía Gaby anda muy bien y no andan muy bien mis extremos. Hay que recordar que estaba lesionado también o no andaba bien este el extremo el extremo español le digo que a veces se me van los nombres entonces no andaba no andaba muy bien o estaba lesionado el jugador español que venía del Manchester City Ferran Torres perdón Ferran Torres no andaba bien entonces metió a Gaby mejor de decir es que a ver a ti te gusta jugar 4-3-3 a mí por ejemplo me gusta jugar con un 9 pero si no tengo un 9 si no tengo me voy a mandar un central como 9 pues mejor juego sin 9 porque me va a estar fallando el central todas las que le pongamos entonces todo nuestro trabajo no va a servir de nada entonces cuando no andan bien tus extremos pues que haces pues juegas sin extremos así de sencillo entonces si tardó Xavi pero es un buen indicador que lo haya hecho aquí lo das afortunado es que lo hace aplica esa innovación se sale del esquema rígido del Barcelona de 4-2-3-3 pero le va como en feria porque se le se le lesiona ese rodillazo que le dan a Gaby y ya no lo pudo utilizar siguió utilizando a Pedri de falso extremo o de táctico pero no se pudo gozar porque no es lo mismo que Xie que Gaby nada que ver o sea están a pesar de que de que es un jugador maduro un jugador campeón de la liga italiana que Xie pero es un futbolista como para otro esquema entonces se resiente cuando ya no está cuando está Frenkie de Jong que va a jugar más pegado a Busquets ayudándole más y necesitas que se libere uno entonces si no está Gaby quien es el que se va a liberar para crear fútbol y que no se resienta la ausencia de Gaby entonces ya lo tenía bien planeado que Xavi o sea uno no no va a decir ah porque lo vi en Academia de Lleva Bonito obviamente no pues el tipo es muy inteligente y no se murió con la suya no no es que tiene que ser 4-3-3 es bueno que que Xavi pero lo hizo tarde y lo hace cuando no tiene a Gaby no sabemos si vaya a continuar con esta innovación táctica que está metiendo sería bueno que lo pruebe ya con Gaby y no decir ah no no me dio porque realmente las veces que tocó el balón Gaby se le dio una fineza que no la tiene en los extremos y que realmente esa es la posición para este Barcelona mientras no tenga extremos de garantías que realmente te marque en diferencia esa es la posición pero con Gaby si no está Gaby pues Pedri tiene que regresar a la medular ahí al al rombo haciéndolo con Busquets con Frenkie de John si no está Gaby hay que ver desgraciadamente ya no se va a poder probar con equipos grandes pero ahora el Barcelona tiene la obligación de ser campeón de la Europa League entonces esa innovación táctica si no llegan a ponerse bien ni Ferran si no llegan a ponerse bien Dembélé también anda muy mal terminando las jugadas si no andan bien todos sus extremos esa innovación táctica tiene que tiene que continuar hay que ver qué evaluación dio dio Xavi es verdad que no se vio tanto no agarró tanto la pelota Pedri pero ahí es es de que dice si ya tienes a Gaby pues Pedri quizás que no agarre tanto el balón pero que marque diferencia las pocas veces que es lo que se encarga un futbolista un media punta la toca menos veces pero hay veces que dices es que Pedri dando pases de 3 metros cuando se necesita lucidez arriba mándalo para arriba lo mandas pero sin Gaby ahí es donde entra la complicación saludos amantes del fútbol llanero del yogo bonito les dejamos estos vídeos recomendados si les gustó este vídeo den me gusta comenten y compartan para que lleguemos a más personas suscríbanse dando clic en el logo tenemos tutoriales hablamos de los grandes cracks y de este hermoso deporte llamado fútbol nos vemos gracias por ver este vídeo en el video